Mira una fotografía de Beto con unas velas. Ay, señor. Lo siento mucho, que Dios lo tenga en su santa gloria. Al Beto. ¿Y no quieres saber cómo murió mi chamaco? Fue tu hermano el diablo el que lo mató. ¿Mi hermano? Así que si vas a andar por aquí, ándate con mucho cuidado, cabrón. No, pues gracias por la advertencia, doña. Y, pues, le repito, de verdad, lo siento mucho. No lo haces sentir más que yo. So sorry. Benjamín sale apresurado. La madre de Beto hace una llamada de su móvil. ¿Cochiloco? ¿A que no sabes quién está de vuelta en San Miguel? Benjamín se acerca a un lugar donde reparan llantas, donde un hombre de unos 50 años coloca una en la estructura metálica para repararla. El hombre le habla a Benjamín. ¿Qué se le ofrece? What's up, mister? How are you? Lo siento, mister, pero no inglés. What happened to you, to me, padrino? ¿Ya no se acuerda de su ahijado favorito? El padrino se acerca y le levanta la gorra. Dichosos los ojos, ahijado. Abraza a Benjamín. Pero mira nomás qué jodido te ves, pinche pocho. Es burro hablando de orejas, padrino. Ah, solo porque me da mucho gusto verte. No te meto tus chingadasos como cuando eras niño. Deja ir por unas chelas pa' celebrar. Benjamín sonriente observa a los alrededores. Luego sentado a un lado del padrino, lee un titular en el periódico que dice crisis y violencia devastan al país. De haber sabido, me quedo del otro lado. Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. No puede estar peor que cuando me fui, padrino. Pues nomás imagínate. Crisis, desempleo, violencia. Si nomás en lo que va del año ya van como 13 mil muertos. Casi, casi como una guerra civil. Todos contra todos. Nos cayó la maldición. Pero cuéntame de ti. ¿Cómo te trataron los gringos? Veinte años, son muchos. Te forraste de lana. Uy, padrino, ¿para qué le cuento? Benjamín entristece. Padrino, ¿qué sabe usted de mi carnal? He escuchado tantas cosas. Lo último que supe es que dejó el rancho de tu jefa, que es que porque ya no quería ser pobre. Se vino para San Miguel, se juntó con gente muy, pero muy mala. Arcos, ruilas, asesinos. Todo el mundo lo conocía como el diablo. ¿No es chingue? Sí. Y se hizo de una fama que hasta miedo daba. Hasta que un día apareció muerto. 60 balazos, dicen que le dieron. ¿60 balazos? ¿Y quién lo mató? Pudo ser cualquiera. En este pueblo te matan nomás por cualquier cosa. ¿Quién me podrá contar algo? Tu carnal vivía con una vieja cuando lo mataron. Se llama Guadalupe Solís. Y trabaja en el Salón México. Un pinche tugurio de mala muerte en la zona roja de San Miguel. ¿Una prosti? El padrino se encoge de hombros. Más tarde, se muestran las imágenes de la zona roja de San Miguel Arcángel, rodeada de bares, cantinas y moteles. Benjamín llega al Bar Salón México. De paredes blancas y marrones sucias. Una mujer robusta que viste minifalda roja y blusa negra está parada afuera. Benjamín entra. Observa sonriente el lugar de paredes beige. Varias mesas están ocupadas con hombres que usan sombrero y beben cerveza. El dueño del bar, de bigote y barriga enorme, usa prendas de oro, lo observa desde la barra, se le acerca. Buenas. ¿Vienes solo o ya lo esperan? Nomás quería una vid. ¿Solo una cerveza? Oh, sí. Gloria, no te hagas pendejas, tienda al señor una cerveza. Cérrate ahí. Benjamín se sienta. Gloria se acerca con una cerveza. La coloca en la mesa. Buenas, guapo. ¿Qué, no me vas a invitar una? Otro día, chula. Pero quería preguntarte si de casualidad conoces a la señora Guadalupe Solís. ¿A la Lupe? Creo que ya está ocupada, pero si no, ahorita te la mando. Gloria se aparta de la mesa. Benjamín el Beni toma un trago de la cerveza. Observa al costado un santo en un altar llamado El Americano, rodeado de flores artificiales. Guadalupe Delgada, de cabello largo negro, se acerca fumando. ¿Qué pasó, Charro? ¿Para qué soy buena? Siéntate, chula. Siéntate, ¿no quieres tomar algo? Ahorita estoy ocupada. Pero si me aguantas, a lo mejor te puedo atender. No, 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 no se trata de eso. Soy Benjamín García, el Beni. Soy hermano de Pedro. No sé si alguna vez te platicó de mí. Así que tú eres el famoso Beni. Ella se sienta. Recién supe lo que le pasó a mi carnal y quería saber si tú me podrías contar algo. Ya me imagino cómo te cayó la noticia. A mí también me gustaría platicar, pero ahorita no puedo. ¿Sabes? Te voy a dar mi dirección. Es algo que nada se ha hecho.